¿Cómo la veas? Los parques de la Bermuda tienen muchos parques. Muchos, muchos parques. Los parques de la Bermuda tienen muchos parques. Los parques de la Bermuda tienen muchos parques de la Bermuda. Y con las noches, los parques de la Bermuda tienen los parques. Los parques son los parques de la Bermuda. En el primer parque de la Bermuda. Más que hay gimnasio en los cuartos de televisión para los niños. Muy bueno. Tenemos que ver, este cada vereno venimos también. tenemos que tener otros planes este es otro paso que me gusta los niños de niños pero a mi lo que me fascina también desde aquí les daba sus canchas para ellos solos a gusto, no tienen molesta ayuda para acercar a ellos gracias gracias Me figura mucho a Canadá Por sus parques Tienen lugares muy pacíficos Muy tranquilos Muy pacíficos Ahí me gustan este tipo de lugares Me fascina Me encanta Más céntricos Aquí vivimos Vamos por el lado del aeropuerto Pero ahora con lo de la marihuana Andamos subiendo Las fiestas barachas Por donde se apesta Aquí son barrios Las casitas Por si andan en el parque Buenitas Las casillas Pero estos son con Lavamanos y todo eso Pues así son los parques Aquí La policía que siempre anda cuidando Se da sus vueltas Se da sus vueltas Siempre están cuidando Y en la luz Y en la luz Con agua Aquí Caliente Son como Es un club Por decirlo Compramos un embresillo Un solo Un placer Un placer Un gran charat Y para los niños Hay canchas de básquetbol Hay manualidades Etcétera Tres días Tres días Hicieron los calores Tres días 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 lugares siempre parecidos, en los parques, en los lagos, claro, que no te dan los lagos tan grandes como allá, pues hay los lagos y las cascadas, ¿verdad? Pero este, pero en su mayoría tienen muchísima, 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 mañana, mañana, domingo, dominguito, ya finales de junio, y el lunes, primeramente, Dios, ven, voy a seguir avanzando, ok, buena tarde.